Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin, le agradezco a usted como siempre su amabilidad le recuerdo que estoy conversando en este momento con Mayeli Burkete, ella es intérprete, sonista pero sobre todo en esta etapa es la voz principal de Varanella Big Bang Orquestan a ver, les quiero decir, les comento, mañana 1 de agosto, mañana tome usted nota, 1 de agosto a las 8 y media de la noche, se estará presentando en el Complejo Cultural Universitario la Big Bang de Varanella, Soy tu conexión, Tour 2013, del swing al sol, música de David Varanella y autores de la época de los 20, 30, 40 y 50 compra tus boletos, 250, 200 y 150 pesos a los teléfonos 229-5500 extensión 2654 o bien adquiéralos en Superboletos, la página web donde puede usted adquirirlos y escucha a nuestra invitada de esta tarde, a Mayeli Burkete y por supuesto a todo el equipo que dirige acertadamente David Varanella, ¿estamos? Sí, estamos ¿Habas que agregar? No, no, no Que los quiero ver ahí, ¿no? Ah, por supuesto, los quiero ver ahí y sobre todo es que regresamos a Puebla muy contentos, muy agradecidos, Puebla nos ha tratado enormemente y mañana esperamos sea otra gran noche, así como la vez pasada que nos presentamos en marzo también en el Complejo Cultural y esperamos que mañana sea toda una gran noche, la gente salió súper alegre, extasiada, entonces por eso regresamos tan pronto a esta bella ciudad, mañana 8.30 Mañana 8.30, Autea que se incorpore con nosotros don David o Pablito si lo tenemos algo a la mano, escuchemos algo de Varanella si lo tenemos ahí, tú me dedicas cuando la tengas, lo ponemos mientras escucha usted, bueno lo hemos estado escuchando en las entradas y las salidas desde hace un momento, pero me gustaría que escucháramos algo, bueno, en lo que nos lo ponen, oye es raro encontrar, no sé, tú sabes más de esto, es raro encontrar bandas jóvenes, talentosas en México dedicadas a la música de las grandes bandas, o yo soy un total inexperto, ignorante o es poco habitual encontrar bandas de este tipo. Sí, realmente es poco habitual, por dos cosas hoy día, bueno, son las dos cosas que en mi opinión, no, en mi opinión, principalmente bueno, si bien las big bands o las grandes bandas pues tuvieron su, el auge, no, en 40, 50, pero después empezaron a haber agrupaciones más pequeñas, entonces estas big bands empezaron como a ya no tener tanto trabajo o a ya no ser tan solicitadas, pero en realidad nunca desaparecieron, solamente nunca estaban a flote, nunca estaban en la mirada del público, entonces nuestro director David Barandela, que sí que efectivamente es muy joven, él creció con este conocimiento porque su abuelo, su abuelo era director de orquesta, fue director también de la orquesta de Pepe Castillo, que se hizo famoso con eso de pelotero a la bola, entonces, sí, pelotero a la bola, ya también ganas de bailar, pero entonces él creció con esto, entonces para él, para él las grandes bandas eran algo familiar en su vida, exacto, entonces él quiso seguir con esta línea y pues bueno, él entonces empieza a convocar músicos que creyeron en él, bueno, que hemos creído en él y por eso todos estamos juntos en esta big band y por eso todos, pues relativamente somos, pues, jóvenes, ¿no? Y esa es la primera cuestión, ¿no? Lo que yo decía, por qué no era tan fácil hoy día tener una big band, porque si bien este género no había estado en la mirada de la gente. La segunda, una orquestación, pues como bien dice, es una big band, es una gran banda, entonces sí, a veces resulta complejo tener a dos, tres, cuatro compañeros, cinco compañeros, y bueno, ocasiones, ¿no? No siempre. Pero mantener un equipo unido, quince elementos, imagínense, imagínense todos ustedes, alrededor de cuatro, cinco saxofones, dos trombones, dos, tres trompetas, la base rítmica, que es bajo, contrabajo, batería, guitarra, piano, coros, bueno, y en este caso yo también, la voz, y más él, ¿no? Bueno, él es el pianista. Realmente es un esfuerzo muy grande mantener a este equipo de gente joven, músicos talentosos que quieran seguir trabajando en este, bueno, hoy día ya no es un proyecto, ¿no? Pero antes, que creyeran que era un proyecto, no resulta tan fácil, tampoco llevar a una big band de ciudad en ciudad, no resulta tan fácil, por eso en cada ciudad donde yo voy, yo agradezco que la gente vaya, que asista a nuestros conciertos, que se dé la oportunidad de presenciar y de vivir una big band, una gran banda, porque si bien no es fácil llevarla, porque, aparte de que somos muchos, y cada cabeza es un mundo, aunque en este caso estamos todos enfocados en la misma línea, que es para la big band, imagínense todo lo que hay alrededor, con todo el staff, nosotros somos cerca de 40 personas, imagínense, se necesitan más cables, el trabajo del ingeniero de sonido, los técnicos, la iluminación, los vestuaristas, entonces es realmente, ahora sí, no nada más somos una big band, somos un big staff, ¿no? también, entonces, resulta un tanto complejo como artista, y también para los empresarios, entonces, por eso... Mire, le vamos a estar poniendo, le vamos a colocar en cada uno de los podcasts que hemos grabado, y de esta transmisión la vamos a ilustrar en nuestra página web con distintos videos de las presentaciones de la big band. Gracias. Estoy, en lo que escucho a nuestra invitada, estoy viendo un video que se llama Regalame una Rosa, en un bello escenario, ¿dónde...? Sí, es el Teatro de la Ciudad de México, es uno de los escenarios, pues bueno, uno de los grandes y prestigiados en toda la República, ya llevamos ahí cerca de 20 presentaciones, 20 conciertos que hemos hecho, y pues es un gran placer, porque no han pisado figuras enormes, ¿no? No nada más mexicanas, ¿no? Sino también internacionales. Y, y pues sí, bueno, como, como van a poder observar ahí en, en los videos, esta gran orquestación, pues es un placer, es un, bueno, para mí es un placer y un privilegio, pero yo deseo que para toda la gente que nos llegue a ver el video, se dé la oportunidad de estar ahí y de vivir una big band. Claro. Porque además es raro, ¿eh? Hay que decirlo, es raro para el público que no está tan adentrado en esto, es raro encontrar una banda de esta calidad, mexicanos, con una propuesta propia, que va innovando, porque la música, pues no quedó anclada en el pasado, sino ha ido progresando y los géneros no han quedado ahí anclados. A propósito, perdón, me ibas a decir algo, Mayeli. Bueno, sí, si bien ahorita en este momento todas las big bands, todo este movimiento de grandes bandas, está tomando muchísimo auge también en todo el mundo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, Alemania, las big bands están resurgiendo al por mayor, entonces en México, pues aquí estamos, para Andela. Bueno, pues no podemos perdernos. Y ahí va otra vez el recordator. Mañana, 8.30 de la noche, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario, asista, vea, acompañe a Barandela Big Band. Soy tu conexión, Tour 2013, del Swing and Soul, música de David Barandela y autores de la época de los 20, 30, 40 y 50. Compre usted sus boletos en súper boletos. Así es que tenemos que hacerle promoción porque gracias a que Barandela está en Puebla, tú estás con nosotros y nos has compartido tu experiencia, Mayeli. Sí, gracias. Pues, algo que desees agregar, estamos ya a punto de... Oh, no, no, no se va. No, miren, realmente, ahorita que tú leías de Soy tu conexión y la música de los autores de 20, 30, 40, 50, sí, efectivamente, en cada uno de nuestros conciertos, que gracias a Dios hemos tenido la fortuna de estar en maravillosos escenarios, acabamos de estar en el Festival Internacional de Jazz de Querétaro, hemos estado en el Teatro de la Ciudad de México, en Guanajuato, en Manícara de Marca, hicieron muy buenas ligas con Ricardo Rocha, porque en animal nocturno tienen varias presentaciones, yo los he podido ver, y creo que Ricardo, que se ha caracterizado por ser muy exigente en sus invitados y tener un nivel muy alto de música con respecto a sus invitados musicales, pues es una distinción, que ustedes estén como asidos visitantes. Sí, asidos visitantes, claro, fuimos una vez y después de ahí ya nos han llamado muchísimas veces para regresar, sí, sí, don Ricardo Rocha. Don David también dice que no nos podemos ir si no nos cantas algo, por lo menos a Capela. Sí, sí, sí. A ver, don David, como ganas de qué tienes, de algo romántico, algo alegre, sí que romántico, pero te vas a cortar las ganas de... Ok, romántico, 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 así de, ay, dice, a ver, por ejemplo esta... Déjame, Santi, igual a mí antes de que empieces a cantar. Tú viste mi soledad, sin sueños en mí andar, a nadie a quien yo amar. Oh, 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 blue moon, estaba siempre ahí, tú me escuchaste al rezar, pidiendo a quien grumar. Y de repente apareció a mi lado, estrechándome tan fuerte en sus brazos. Yo escuché su dulce voz, solo adórame, convirtiéndose la luna en sol, blue moon. No volveré a llorar los sueños del corazón. Tú me enseñaste a amar, tú me enseñaste a brillar, tú me enseñaste a amar. Y en Puebla... Tú me enseñaste a brillar... ¡Ah, yeah! Hemos dicho. ¡Ja, ja, ja! Mayelle, Mayelle Burriete, la voz principal para Andela Big Bang. Hoy está usted a tiempo de conseguir sus boletos para mañana a las ocho y media. Es más, todavía puede ir a taquilla mañana, en taquilla, por usted conseguir sus boletos, del Teatro del Complejo Cultural Universitario. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a nuestro equipo, don David Méndez, Pablo Hernández y Xichari Hernández, que ha estado... Pérez Hernández, que ha estado pendiente de esta transmisión. Gracias. Y a usted que nos ha seguido, mañana nos vemos por ahí de las ocho de la mañana, ¿no? Le comento aquí un punto, porque mire, créanme que ahora en tiempo de vacaciones se nos dificulta. Pero por ahí de las ocho de la mañana estaremos estableciendo un diálogo muy interesante. Y, por supuesto, siga usted con la programación de nuestro portal y de las distintas ofertas de corporacioninmanente.com.mx. Nos escuchamos y hasta entonces. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios.